Hola, espero que os vaya bien y que vayáis progresando con la guitarra. En este vídeo quería compartir con vosotros un solo de alegrías por arriba y por medio, hecho con falsetas que he ido componiendo con el paso del tiempo. Ya sabéis que hay solos hechos con falsetas y otros que tienen una estructura de estribillo, variaciones, etc. A ver qué os parece. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya veis que hay cositas para aprender, para coger partes, ideas, falsetas... Un consejo final, lo nuevo hay que tocarlo tan despacio que no se pueda fallar. Y sin más, me despido agradeciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones. Hasta la próxima. ¡Gracias!